¡A mi fuerza, Dios! ¡A mi fuerza! ¿Ya estás lista, mami? ¡Ay, ahí voy! ¡Eres una atragosa! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, pues! A ver. Abre. Dele. A ver, cuidadito. No nos vayamos a... ¡Mami! ¡Mira quién está ahí! ¡Es mi abuelo! ¡Ay, mi niña linda! ¿Cómo estás, princesa? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! ¡Mapá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo borrar el coraje de preguntarte todas las penuelas que has pasado sin estar con tu familia, eh? Darío, déjeme, le explico. No, no quiero que me expliques nada. Quiero que te agarres tus cosas y las subas al carro. Vamos para tu casa, de donde nunca debiste haber salido. También tu casa. ¡No, no, no!